de nuestro taller de investigación periodística, dirigido precisamente a reporteros, a periodistas profesionales, a estudiantes de periodismo y también a aquellas personas que tengan profesiones afines a la actividad periodística. Ahí está nuestro número de contacto, nuestro taller es teórico práctico, así que están todos invitados. Nuestro grupo es limitado con los pisos del Hotel Ramada y el Parque Empresarial Colón. Lo esperamos. Y un enorme susto se llevó una mujer en Brasil cuando cayó en un socavón que se produjo en el momento exacto que iba pasando por el sitio. A continuación les presentamos los detalles en nuestro final de Infante. Una mujer iba caminando por una amplia vereda cuando el piso literalmente se abrió a sus pies. El hecho quedó grabado en un video donde se ve a la víctima prácticamente nadando en un pozo. El impactante hecho ocurrió en Brasil. La mujer se cayó a un socavón que se abrió mientras ella iba pasando. La protagonista de esta historia, identificada como María Rosilene, contó que solo sufrió un corte en el dedo y una pequeña lesión en su pierna, por lo que no necesitó atención médica. Desde el gobierno local explicaron que el pavimento se dio por las incesantes lluvias y que habían conos de advertencia en el lugar. Sin embargo, indicaron que la víctima se encuentra en buenas condiciones de salud. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una bonita noche. Que descansen. Recuerden, amigos televidentes, que el día de mañana tienen una nueva cita con nosotros a partir de las 11 de la noche aquí en TC, en donde permanentemente estamos en Alerta Roja. Buenas noches. Que descansen.